Música Pues bueno, esto es la nueva cara de Aztele.tv Hoy es un día muy especial, al menos para México y... Sí, Sudamérica, Centroamérica, porque hoy se celebra el Día de los Reyes Magos Y hay celebraciones muy especiales Un poquito del nuevo estudio que tendrá Aztele.tv No solamente para el mundo de fútbol, sino para todos sus programas que pueden sintonizar De lunes a viernes, hoy me ha tocado a mí estar pues solo estrenando este programa Ser el padrino, pero bueno, qué mejor suerte que poder tener este nuevo set, este nuevo estudio Y muchas gracias a ustedes, a la gente que nos ve y que nos sintoniza Porque por eso esto es posible Y bueno, como les mencionaba al principio del programa Hoy es día de Reyes y nada más y nada menos Que tenemos a Javier Hernández como uno de ellos Melchor Gaspar o va a saltar No sabemos quién sea, pero por lo menos esperemos que ahora sí Él le haya pedido goles Porque está muy necesitado el charito Ya que lleva varios, varios meses incluso Sin marcar un solo tanto ya sea en equipo o en selección mexicana Pero bueno, yo soy Emanuel Herrera Y me tocará estar a mí solo hoy con ustedes Pero no por eso, no dejarán de tocar la mejor información Y qué mejor que aquí arranque el mundo de fútbol Bienvenidos El partido que el Madrid que está de Rafa Benítez Va a ser un mejor Madridista El de Rafa Benítez A ti te dijeran Vas a dirigir a uno de los mejores equipos del mundo Lo tomas Seas quien seas Tengas la experiencia o no la tengas Lo vas a hacer Y nada más que decir Estamos listos para que arranque ya El mundo del fútbol Bienvenidos Pues ya estamos de regreso Ahora sí en el mundo del fútbol Soy Emanuel Herrera Gracias por estar conmigo con nosotros En el mundo del fútbol Pues bueno La nota del día La que ha sonado en las últimas semanas Ha sido por supuesto que Este señor El rey mago que tenemos aquí a mi derecha Y a mi izquierda Javier Echeverito Hernández Se encuentra bastante Digamos que fallón Mal Triste Enojado Desconcentrado Incluso hay medios en Alemania Que dicen Que es egoísta Que ya han buscado su salida Pero Justamente Javier Hernández Ha desmentido esa información Y en un momento más Les mostraremos La imagen que puso Twitter La cuenta oficial de la Bundesliga Que dice que él está muy contento El forma grupo Y que no hay ningún problema Al menos Como lo decía el diario Bild de Alemania Pero bueno Por supuesto Es momento De Hablar Por qué Charito Hernández Es Este problema Está acabando Esta situación A qué se debe Mucha gente Habla de que es La novia El problema Mucha gente Habla de que es Su misma racha Sin goles Que por cierto Lleva desde 15 partidos Ya consecutivos Sin anotar Un solo gol Aquí tenemos Todas las imágenes Que tendremos Más adelante No se las pueden perder Por supuesto En el mundo del fútbol Hablaremos también De Rodolfo Pizarro Una nueva contratación Hablaremos de los fichajes Pero antes de eso También en cuanto a producción Este lista Hablaremos de Que Javier Hernández No solamente fue Criticado También fue Premiado Por parte De La FIFA De una revista Muy famosa La cual es Forbes La que nombra A los 30 mejores Jugadores Menores de 30 años Ahí lo tienen en pantalla Chicharito Si es un referente Chicharito Si es alguien Que marca pauta Pero desafortunadamente Está siendo O mal influenciado O está siendo Mal llevado O simplemente Está sacando La verdadera cara De quien era Javier Hernández No lo sabemos Desafortunadamente Lo que ha hecho En los últimos partidos No va a su favor Tampoco Ya veremos en acaba Esta triste historia Por parte de Javier Hernández Que por supuesto Y le deseamos Todo lo mejor Es que él Tenga un buen partido Más adelante Hay pausa En la Bundesliga Pero por supuesto Se espera que Chicharito Rompa esa bacha Porque definitivamente Un goleador Pues vive de eso No me lo imagino Regresando a México pronto Espero que no Por su bien Por su familia Por su carrera Pero Si no empieza Con esa bacha Posiblemente Estos son los últimos Seis meses De Javier Hernández En el Bayern Leverkus Por supuesto También no podemos Dejar de hablar De que No solamente Hay malas noticias En el mundo En el mundo De fútbol Internacional Sino también Que el próximo lunes La FIFA dará a conocer El ganador Del primo The best ¿A qué se refiere Este premio? Bueno Este premio Se da después De la ruptura Entre el Balón de Oro Y la FIFA Esto fue un trato Más que comercial Por otra cosa Antes el Balón de Oro Se daba por un lado Para la revista France Football Y la FIFA premiaba Por otro lado A sus jugadores Al mejor jugador del mundo ¿Quién es el candidato Número 1? Por supuesto Cristiano Ronaldo ¿Por qué? Ganó Champions Ganó Liga Perdón Ganó Eurocopa Ya ganó el Balón de Oro Que da la revista France Football Es el referente Sin duda Del Real Madrid Y por supuesto Mundial de Clubes Y ya ganó El primer trofeo Del 2017 Que es el que da Unos premios En Arabia Saudita Que nombra El mejor jugador del mundo Para ellos Pero bueno Normalmente Este tipo de premios Llevan un camino normal Que Dictan Quien será el próximo jugador Al mejor jugador del mundo Y Cristiano Ronaldo Tiene todas las credenciales Para hacer ganar Este trofeo Que será nuevo Al menos una copa Que en un momento más Veremos contra producción A mi me gustó Parece un vaso Encima un balón Pero bueno Es lo que dicta Es lo que manda La FIFA ¿Quiénes son los otros dos? Por supuesto Que para muchos es Incluso el mejor jugador De la historia Por encima de Cristiano Ronaldo De Mardona De Pelé Lionel Messi No veo Como vaya a ganar Un trofeo Lionel Messi Al menos No es favorito Por lo menos Pero Si tiene los argumentos Necesarios Partido tras partido Jornada tras jornada Juega tras jugada De ser uno De ser uno De los referentes En el fútbol mundial Actual Y por muchos Muchos años más Y por otra parte Antoine Griezmann Será el que acompañe A estos dos monstruos Del fútbol Para ser el candidato Número tres O dos O uno Como lo que ya ven ustedes Por supuesto Y logre O por lo menos intente Que ya es un triunfo gigantesco Competir hombro con hombro Con estos dos jugadores Cristiano Ronaldo Y Lionel Messi Antoine Griezmann ¿Qué fue lo que hizo? Gran papel Con el Atlético de Madrid Siendo el referente Siendo el jugador Clave Incluso no solamente Para el equipo Para la selección francesa Que cayó Con Portugal Justamente de Cristiano Ronaldo Pero De que tiene futuro Este muchacho Claro que lo tiene No sé si vaya a durar Todas veces bien En el Atlético de Madrid Yo creo que Él no quiere estar Todavía en el Atlético de Madrid Porque por supuesto Hay más horizontes Hay más horizontes Perdón Hay más retos Que mejor que buscar Un Chelsea Un Manchester United Un Bayern Munich Muchos mejores retos Con muchas mejores recompensas El Atlético de Madrid Ya ha llegado en dos ocasiones A la final de la Champions League Pero desafortunadamente No puede lograrla Una sola ocasión En cuanto a que Francia Sea campeón del mundo El próximo mundial Complicado Antoine Griezmann Está en un cambio Generacional de Francia Que no está Del todo bien Pero bueno Lo que tiene que ocurrir Será con el francés Su equipo Y su selección No veo por supuesto Que tenga la mínima oportunidad De llevar ese galardón Desafortunadamente Compite como lo dije anteriormente Con dos gigantes Del fútbol mundial Así que al menos El candidato Que todo el mundo suena Dentro de la prensa Se llama Cristiano Ronaldo Por parte de los técnicos Silencian Ganador de la Champions Claudio Ranieri Ganador de la Sericienta El Ester De Inglaterra Y Fernando Santos Ganador de Portugal En la Eurocopa ¿Quién es el que pinta Como favorito? Por supuesto Claudio Ranieri Porque es una hazaña Que Quién sabe Si nuestros ojos Los de ustedes Que nos están haciendo favoritos Sintonizarnos Volvamos a ver pronto Lo que sí es un hecho Es que Claudio Ranieri Y su historia Tanto en el fútbol inglés Como en el deporte mismo No solamente en el fútbol Así que Hay que darle un aplauso Y por supuesto Todo el merecimiento también Al técnico italiano Técnico del Ester Que no está funcionando bien Esta temporada Pero por supuesto Lo que hizo Quiero ver que valiente Se atreve a tomarlo Y repita esa historia Sin Edith Sin Edith No me parece ser un candidato Tan fuerte A pesar de que Dar Madrid Fue campeón de la Champions Y Sin Edith En la primera temporada Como técnico tal cual Que logra ese título De la orejona Yo lo había hecho anteriormente Con Carlo Ancelotti Pero Ganar con la medida de la Champions Eso sí es una obligación Eso sí Está forzado A hacerlo Año tras año Por lo menos Tiene que ser un fracaso Pero Bueno Lo que está haciendo Sin Edith Sin Edith O no Por supuesto Que vale la pena Y sobre todo Seguirlo Lleva una racha Muy buena de victorias Pero hay que tener cuidado Que cuando caen las derrotas No quiero Escuchar Ni de los reventadores Ni de los madridistas Que ya tienen que pedir La cabeza Hay rachas Hay rachas buenas Hay rachas malas Se ganó con el Sevilla En la mitad de semana En la Copa del Rey Tres por cero Con dos goles de James Una grandiosa actuación Por parte del colombiano Y Fernando Santos Por supuesto Un técnico que Nadie esperaba Ni nadie daba nada Por Portugal ¿Quién era Portugal En la Eurocopa? Estaba Alemania Estaba Francia Estaba Italia Estaba España Estaban todos Menos Menos Portugal Por fin Fernando Santos ¿Qué es lo que tiene que hacer Para ganar el premio de PES? Nada No tiene oportunidad Bueno Pues lo que tiene que hacer Fernando Santos Es únicamente sentarse Aplaudirle A Claudio Ranieri Porque A pesar de que tuvo Una hazaña El técnico portugués Muy muy difícil Que él siquiera Puede luchar Por ese título No voy a demeritar El título Que logró Santos Porque tampoco Creo que Portugal Repita Ser campeón De la Eurocopa Pronto Contó con un poco De suerte Llegó sin ganar A muchos de mis compañeros Que estaban aquí A Axel A Diego A Michel A Judi No les encantó Que llegara a Portugal Y mucho menos Fuera campeón Porque eso Algunos despicó la piel Algunos no pueden ser Campeones en América Y otros ya son campeones Hasta en Europa Pero bueno Esos son los tíos Otros temas Mi favorito Por supuesto Se llama Claudio Ranieri Veremos qué es lo que pasa El próximo lunes ya En Zurich Para dictar sentencia Y nombrarlos Por primera vez En la historia Como los mejores Como the best En la FIFA Por suerte Es muy importante Que tengan en cuenta Que la Bundesliga Ya lo he dicho Pausará No veremos a Chicharito No veremos a Marco Fabián Pero es normal En diciembre Hacen una pausa Regresan Ya a mediados de enero Chicharito ahorita Está en Orlando Así que Si están buscando Ver la acción pronto Para tirarle también A Chicharito No señores Aquí los únicos que revientan De los que están atrás Allí en producción Que era una Cruz Azul Por cierto Iremos a la primera pausa En el mundo de fútbol Regresaremos para hablar De Cruz Azul América Tigres Chivas Zambuesa Vaya que Hay muchos temas que hablar Y me dejaron solo Yo creo que ya les dio Mucho miedo Porque por cierto Y no por jactarme De que una vez más Tuve razón Tigres Fue campeón No fue Chivas No fue América No fue Necaxa Fue Tigres Ya les dije Si quieren ganar sus quinielas Si quieren hacerse millonarios Con un progol Ya serán donde encontrar Aquí sigue el mundo de fútbol Bienvenidos ¡Suscríbete al canal! 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 Jaguar en una fonda de chapas así que veremos si Moy Muñoz saca la casta saca el coraje y vamos a ver cómo se comporta cuando salude Agustín Marchesin, el nuevo jugador del América, el portero y Moy Muñoz, el exjugador de las Águilas del América también por supuesto tenemos un repaso de las fichajes justamente que sonaron bastante, bastante bien en este torneo clausura como lo dije, Agustín Marchesin para la América, Rodolfo Pizarro para Chivas, ahí está Osvaldito Martínez para Santos Nicolás Castillo para Pumas, de estos tres posiblemente el que va a triunfar tendría que ser Marchesin porque está obligado Osvaldito Martínez llega con un cartil bastante, de buen hombre la verdad, a Santos lo pidió expreso el Chapo de la Torre y Nicolás Castillo que llega como un buen refuerzo también para los Pumas pero vamos a ver si es suficiente si es lo que necesitaba el equipo de Juan Francisco Palencia y Rodolfo Pizarro como lo teníamos en batalla con Jorge Vergara Jorge Vergara un tipo que gusta y busca lo que quiere pero ya está empezando a votar sus credenciales porque no ha sido campeón desde la era de Vergara únicamente un solo título y espera que con Rodolfo Pizarro y ya lo han pulido bueno, esto sea como la BBC pero región un poco 5, 6, 7 u 8 que es lo que espera Rodolfo Pizarro que haya un buen papel y no solamente ser campeón en lo que quiere es emigrar a Europa la edad está exacta donde tiene que ser para llegar al viejo continente vamos a ver si lo alcanza vamos a ver si tienen los ustedes me entienden suficientes para sacar la casta y colgarse el equipo el nombre incluso azul señores Paco Gémez y nada más que de esfuerzos no, no, no no son los que agarraron los saqueos de aquí del país no son son jugadores del cruce azul que ellos sí vaya que sí alimentan la esperanza ellos vaya que sí alimentan la situación de que quieren un campeonato y la verdad para la gente de producción que está de aquel lado que le va el cruce azul ahora sí se los digo de corazón confíen en su equipo porque sí pinta como uno de los grandes candidatos ¿qué va a pasar con los demás equipos? Toluca con Rubén Zambuesa es una situación difícil él habló hoy dijo que él va a seguir dando todo va a seguir peleando va a seguir luchando que le hubiera gustado terminar mejor en América por supuesto incluso dijo me hubiera gustado salir de América como campeón no se pudo desafortunado pero lo que sí lo que sí por lo menos prometió o intentó que iba a mejorar iba a ser la disciplina Rubén Zambuesa vaya que es un jugador muy poco disciplinado es un jugador que le cuesta mucho calmarse enfriarse recordamos por supuesto para los que quieren recordar los hermanicanistas saludos que gracias a él empezó todo el diabacle en la vuelta de la final de la apertura contra Tigres expulsado y luego bueno se armó la bronca allá en vestidores en las bancas perdón con Guignac con La Volpe con Paolo Goltz con la palmera Rivas bueno fue un caos y todo fue derivado de esa mechita que encendió que encendió perdón Rubén Zambuesa vamos a ver si Hernán Cristante que influyó muchísimo en el fichaje de este atacante argentino nacionalizado mexicano logra y cumple su cometido que es hacerlo campeón y por cierto una nota que estaba leyendo no hace mucho unos cuantos momentos Toluca ya prometió lo que el americano pudo tener un rival europeo para festejar su centenario ¿quién es? todavía no lo sabemos estará casi a principios mediados de febrero la confirmación oficial por parte de los diablos rojos ya tienen estadio ya tienen un buen jugador ya tienen un uniforme ya tienen un partido ya casi firmado para que aprendan otros equipos que no tienen que robar ni irnos ni poner ni poner playeras feas ni plantear partido de centenario contra Tijuana bueno eso ya que gracias a Dios se me ha olvidado así que pensando en este torneo Toluca tiene mucho que ganar mucho que ganar y muy poco que perder y ellos no están obligados a ser campeones salvo por el centenario por otra parte que es lo que tiene que hacer justamente América América es un equipo que está obligado temporada tras temporada sea o no sea una fecha especial a ser campeón con Agustín Marchesin Oscar Jiménez y el chico de 18 años vaya que es una obligación por supuesto y todavía más porque así lo pidió Ricardo de la Huelve Agustín Marchesin que las vayas queden en ceros y no porque no quieran llegar más jugadores como Abilés Hurtado que les dijo no me llamaron no les interesó no me importa por supuesto que estén con nosotros yo me quedo aquí en Tijuana estoy contento estoy feliz estoy a gusto así que el América está obligado ya olvidémonos del centenario ya fue ya nos burlamos los que nos quisimos burlar ni Copa ni Liga y por supuesto ni Mundial de clubes el América si no gana la Liga es más no estoy tan seguro que siquiera Ricardo Antonio Aburte llegue a la Liguilla como técnico del América ya saben como es el señor de Irasible incluso antes de que se viera el inicio del torneo dijo que tenía que pensar su continuidad días después él dijo no yo sigo en América estoy contento estoy feliz así que mejor sigo con el conjunto de Cuapa vamos a ver si para el América es suficiente y logren vendar lo que estaban los aficionados querían y pedían a gritos que era poder ganar en el centenario que que bueno otro de los candidatos por supuesto además de Cruz Azul tiene que ser Tigres Tigres es favorito para ganar con la Champions Liga MX y consolidarse como uno de los grandes en la era moderna y grandes me refiero de mayor afición de mayores triunfos porque grandes no hay hay grandes en afición como es en América grandes en historia como es el mismo América y el mismo Chivas y grandes porque se hicieron con dos mil campeonatos como fue Pumas pero grandes como el Barcelona como el Real Madrid como el Bayern Múnich no crean ese cuentito no compremos más espejitos ¿qué es lo que tiene que hacer Tigres para volver a ser campeón? muy fácil no regles lo que no está roto mantenerse tranquilo seguir ahí y por supuesto seguir confiando en la mano del Tuca Ferroética si no se lo ve el campeonato posiblemente el Tuca se retire como técnico ya de manera oficial ¿qué podemos esperar de los demás equipos? un Necaxa que peleó mucho para que se quedara Puch lo logró no le dolió la baja de Edson Puch afortunadamente ahora el Necaxa lo que tiene que buscar es consolidar y dar ese paso que pudo dar y que para mucha gente sorprendió la verdad porque como estaba jugando no tenía por qué sorprender el Necaxa jugó bien bien plantado con pochos o sea un pochos o sea que recordemos prácticamente descendió a los leones negros hace unas cuantas temporadas pero hoy hoy el Necaxa es uno de los equipos que ni siquiera estamos pensando en quién puede descender la pelea está entre Morelia Puebla Veracruz Chapas unas chapas que Moisés Muñoz hay que tener cuidado porque no están pagando allá así que mejor protégete invierte en algo porque si no te pagan allá mucha gente dice que él recibió un tipo de trato especial que habló con el buenísimo López Chargoy y que ya le prometió los pagos para él eso tampoco tampoco se trata así que esperemos que tanto Javier cura sus deudas con sus jugadores y no descienda porque es un equipo que a pesar de que muy poca gente le va es un equipo que por lo menos le ha echado ganas ha hecho bien las cosas al menos en la cancha ya fuera de ella es un caos ¿Quién va a pasar con el Atlas que es un tema muy importante y no por el equipo no por el Profe Cruz no por perdón no por Rafa Márquez claro que fue por el seleccionador mexicano que hizo una declaración muy importante en la semana aquí es momento de crear una comisión o un sindicato algo que defienda nuestros valores desafortunadamente en el fútbol mexicano hay muchos jugadores que no están siendo valorados se tratan como mercancía aunque en el mundo en el mundo se sigue tratando así ya el fútbol hay muchos jugadores mexicanos que ya están prácticamente apalabrados y no puedes jugar por el famoso pacto de caballeros de caballeros no tienen nada ellos dos ni el equipo ni nadie desafortunadamente no ha habido alguien hasta ahorita que tenga los pantalones y diga ¿saben qué? hasta aquí somos trabajadores necesitamos derechos los tenemos y ganamos muy bien por supuesto que ganamos muy bien pero no por eso puede tratarnos como esclavos como damos de compañía eso no está permitido Rafa Márquez nada más y nada menos el eterno capitán de la selección mexicana al sola mano al sola voz y queda nada más a la espera de ver si cuando se retire siga con su plan o lo convenzan a base de billetazos podría ser Rafa Márquez podría ser un Andrés Guardado podría ser un chicharito que se revele y digan y digan hasta aquí hasta aquí se acabaron las injusticias del fútbol mexicano y seguimos y tenemos los planteamientos buenos pensando en nuestro beneficio ¿qué va a pasar? no lo sé ya veremos qué es lo que va a pasar desafortunadamente es muy pronto quedó en palabras nada más veremos como si el joven Rafa Márquez logra sacar algo mucho más allá que solo fútbol y algo que quede en la historia no solamente como jugador sino como persona y en beneficio de los jóvenes y las futuras promesas iremos a la segunda pausa en el mundo del fútbol para regresar y tocar el último tema ya ¿qué fue la final de la Liga MX? ¿qué fue lo que nos dejó? ¿y qué es lo que viene para este año 2017 que hay confederaciones? quédense que aquí se llama el mundo del fútbol ¿qué es lo que nos dejó? 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 la Liga MX? la Liga MX? ¿qué es lo que nos dejó? ¡Gracias por ver! 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 avante en esta eliminatoria van a salir avante contra el PSG en la Champions y si, también es uno de los fuertes candidatos por el simple hecho de contar con Messi Suárez y Neymar hasta donde llegará Luis Enrique, no lo sabemos se habló de su renovación, no se quiso tocar mucho el tema los pilares del equipo están calladitos en cuanto al tema de la renovación, tanto él como Lío Messi, no han hablado no han renovado, preocupación en la cúpula del Barcelona si, poca, pero confían en que no vayan a hacer ningún tipo de locuras en Lío Messi, ni Luis Enrique se habla ya de Ronald Koeman como el posible sustituto del técnico español pero nada seguro, todos rumores hasta menos, hoy en enero y la otra oportunidad por supuesto es que Tigres si es campeón como lo habíamos mencionado, tenga lo necesario para llegar a la conca Champions y sea campeón y él pueda llegar también al mundial de clubes, ahí sería una buena oportunidad para el equipo felino, que podría ser de Tuca Ferretti o no sé de quién puede ser en ese entonces y sacar la casta ahora sí por México por el fútbol mexicano perdón, por México no, por el fútbol mexicano y ya no hacer papelones América lo hizo bastante decente no se esperaba que se le ganara a la América pero lo hizo bastante decente ¿qué esperar de esta conca Champions? estará en América estará Tigres veremos cuál de ellos dos estará ahí cerquita y faltará por supuesto de clausura para saber cuáles son los dos equipos mexicanos que están ahí cerquita de llegar o por lo menos soñar al mundial de clubes ¿qué esperar del torneo de 2017? yo ya me voy a aventurar a decir un campeón por supuesto y es momento que aunque ya esté solo no quiero que digan que ya empezó el torneo yo no dije nada absolutamente yo esperaré con mucho gusto las réplicas de mis compañeros el próximo viernes para mí hay dos candidatos si me lo permiten por supuesto estamos en la jornada 1 donde ni siquiera ha empezado la liga y ya me quieren colgar me imagino Tigres candidato lo veo difícil pero Tigres candidato y si me ponen también por supuesto no me quiero arriesgar pero tengo que decirlo porque si no aquí me dicen que no me comprometo Cruz Azul es un equipo que va a dar batalla que va a dar pelea no creo que le alcance el campeón me voy más yo por Tigres pero Cruz Azul es un equipo que si Paco Gémez lo dejan trabajar aunque tenga 3 derrotas seguidas 4 derrotas seguidas puede dar muchos frutos no sé si en esta temporada pero sí por lo menos en la apertura de 2017 pues bueno al menos estos han sido los temas rápidamente que se han tocado no podemos obviamente olvidar que ya hubo campeón de la liga MX que fue Tigres yo sé que lo estoy retomando pero que a quien no le gusta volverse a la América por supuesto verdad un partido bastante bonito justamente ahí está la imagen que tenemos en pantalla donde América se quedó cerquita bueno así es cerquita no lo sé fue un buen partido nada más vaya que da gusto ver que la América tuvo la oportunidad tuvo las llegadas pero allá atrás tuvo un santo Nahuel Guzmán el patón que fue figura en diarios argentinos y en diarios mexicanos el penal no hace falta decirlo verdad un penal que no influyó al menos no para favor de Tigres y sí le dolió mucho a la América ve nada más la cara que puso Oribe Peralta no creen que así la tiene siempre desafortunadamente le pesó esa y otra que tuvo en el volcán que no pudo concretar Oribe Peralta pero bien por Tigres la verdad bien Tigres tuvo un buen trabajo en equipo parecía que todo estaba perdido con el gol del América allá en el volcán en tiempo extra y el Teper Guignac al menos aquí hizo lo que mejor sabe hacer que fue dar el gol que cambiaba por lo menos el rumbo de manera momentánea para los Tigres y América América lo hizo bien sí lo hizo bien pero qué bueno que no lo hizo mejor porque Tigres porque si no ahorita estaríamos hablando de una América insoportable que habría logrado lo que logró Chivas logró Pachuca no mejor preferimos que América siga su camino que América siga triunfando al menos en cuanto a marketing en cuanto a aficionados pero no en el fútbol mexicano pues bueno estamos llegando ya al final de esta transmisión en el mundo de fútbol le mando un fuerte saludo a mi compañero Axel Vázquez que repetimos para la gente que no estuvo presente en la última dimisión será papá este año Axel Vázquez así que qué mejor qué mayor bendición para él y para Ale su futura esposa también que todo venga con salud y con mucha prosperidad para mi amigo Axel Vázquez también a Diego que no está aquí él dijo que iba a ser campeón el de Caxa y no fue campeón normal no se apunta conmigo no quieren hablar de fútbol les da miedo es normal no pueden debatirse uno a uno conmigo porque pues ya ven que nunca tienen razón y por supuesto también a Jan Michel y a Judit que tampoco pueden estar hoy conmigo ni con nosotros en el mundo de fútbol le mandamos un fuerte abrazo y ojalá que ya estén por acá para que aprovechemos todos este set también le mandamos un abrazo a Ana a Fernanda y a Sara que están todavía de vacaciones al menos es lo que nos están diciendo están gastando la mala vida mientras uno aquí contando chistes en la pared de stand-up de Aztle.tv pero bueno es momento ahora sí ya de despedida agradecerles que hayan estado con nosotros y repetirles que gracias a toda la producción que tenemos un nuevo set también hay de aquel lado ahorita podrán ver para la gente que no se tiene su tarde cómo se ve de aquel lado el estudio con dos pantallas tres pantallas tenemos diferentes estudios para todos ustedes y no solamente les repito no para el mundo de fútbol esto sigue dando sorpresas habrá más estudios habrá todavía más información mejores imágenes de verdad vale la pena que estén con nosotros en Aztle.tv yo soy Emanuel Herrera gracias por estar conmigo y con esta pequeña familia que es mundo de fútbol esperemos que estén con nosotros todo el año en esta tercera temporada que hoy arranca y bueno no podemos a lo mejor no podemos hacerles yo las nuevas secciones que tenemos ni las nuevas dinámicas pero prometemos con que les van a gustar y por supuesto colaboren con nosotros mándenos mensajes mándenos tweets en arroba mundo en arroba mundo foto 2016 en arroba mundo de fútbol para Aztle.tv ahí toda la información en mi cuenta es EmanuelHG7 cualquier cosa que necesiten ahí en Twitter por favor mándenos un tweet denos una sugerencia vengan al programa también díganos quién va a ser campeón por qué no va a ser campeón Cruz Azul para que todo el mundo esté de acuerdo que Cruz Azul no va a ser campeón y por favor que América tampoco sea campeón yo soy Emanuel Herrera y gracias por estar conmigo hoy en Mundo de Fútbol nos vemos el próximo viernes hasta dentro de ocho días ¡Gracias! ¡Gracias!